Espero no estar streameando en... Le voy a rolo. ¡Vale! ¡Hola! Lo que me falta es abrir el chat. Por si apareciera Moose, que eso es probable. Lo que podría hacer Moose es aparecer aquí y venir como buen amigo, como estamos haciendo todos, a tanquearnos. Puto... Tower. O sea, confío en... en que esta colaboración sirva para que cuando pasen cosas no haga falta que estéis escribiendo antes de que yo sepa esquivar los ataques. ¿Cómo? Porque cuando un jefe levante la mano y el suelo se vuelva en patrones impares dorados... A mí todavía me pasa. Que podáis decir... Solo puedes caminar hacia la izquierda durante los próximos 8 segundos o recibirás 30.000 de daño y se te borra la cuenta. Y poder saberlo. ¿Le puedo dar ya esto? ¿O qué? Le meto yo. Le doy yo. Vale. Bueno, has hecho ya... O sea, ¿lo tienes desbloqueado? Sí, sí, claro, claro. Claro, claro, claro. Hice todas las mini-misiones hasta poder... Marmita es absolutamente pequeña. Es que es diminuta, Marmita. Espérate, le voy a poner la de la plumón. Oye. Jaminichillo. Que quiero ver la de... Mira, la amiga. Se la va a comer. Se la va a comer. A ver. Mira este... Mira el absoluto velociraptor. ¿Y de quién será la culpa? Jamarmita. Me la vas a... Me la vas a... Me la vas a... No, no, no. Plumón solo jode a la frusca. Me la vas a poner nerviosa. Que se me pone celo. Y a ver qué hacemos aquí. Vamos a ver. Vale. Le doy ya, ¿no? Dale, dale. Circus Tower. Voy a aprovechar Alliance Raid de momento. Porque... Necesitas... No, espera. Como que es Circus Tower. Es Circus Tower. Circus Tower. ¿Esa es la primera? No, la segunda. La primera es el laberinto. Entonces no. Entonces no se puede poner... Dale líder a Piccolini. ¿Puede ser líder Piccolini? Sí, lo decía porque pensaba que iba a hacer en la primera. Entonces si hacía la primera... La primera ya la he hecho. Si tenía que hacer la primera, podíamos tirar de ruleta que se tarda menos. No, no, no. Quita, quita. Sin ruleta, sin ruleta. ¿Qué dices? ¿Puede el poder yo o no? Sí, dale, dale. ¡Unir! Ya está. Sí, Gustavo. Qué bien, ahora solo tenemos que esperar. Estás... A ver. Me ha sentado. Baby. A ver. ¿A qué es guapa las frutas? Pero... Vamos a ver. Ah, genial. ¿Qué pasa con mi inmersión? Ha llegado. A tu inmersión le han pegado con un tanque. Pero ese de láser hace daño no, ¿verdad? No, no. ¿Te imaginas? Acabemos con los señores dentro de la torre. Yo tengo mi tanque. No me acuerdo de cómo se hacía Hitler. O sea, cómo se hacía. Cómo se hacía Hitler. No me acuerdo cómo se curaba. Así que yo qué sé. Pues da igual. Pues en verdad es que pierdo eso. Sobre todo importante a qué... El color del cual equipo no tengo que separarme. Porque me han echado la bronca todo el rato. Por aquí. En realidad es muy sencillo. Verás unos nombres azules y unos nombres en verdes. ¿Vale? La gente verde es la que tienes que seguir. Vale. Te digo, la gente azul es la que tienes que seguir. La gente verde son los compañeros de... No, me estás ya dando mensajes contradictorios, Adri. A ver, ¿qué color soy yo? ¡Oh, temazo! Temazo. Sí, claro. ¡Hostia! Claro, ese es el de la torre de cristal. Pues ahora mismo todos sois del mismo color. No. No. No deberíamos. Hay unos señores azules y unos señores que no tienen nombre. Y en el minimapa hay azules y verdes. Hay algunos que no tienen nombre, eso es verdad. Hay unos en el minimapa hay azules y verdes. ¡Oh! Me encanta el arrangement de esta canción. Qué brutal. Pues sabes que vamos a ir a un concierto de España. Sí, lo sé. ¡Oh, claro! Un dragón amarillo. Yo voy a flipar porque me encanta el Final Fantasy III, así que... Vale. Dice Ikuno Ichis. Es que es el meme. He igual tendría que echarle a este señor un poquito de líos o algo. Un poquito de aspecto de líos para todo, Cristi. No. ¡Ah! Un poquito deástico. Yo no soy como Abby Pues fatal O como Ana O como yo Los dragones no se matan Yo juego a dragones y más morras para matar dragones Y conquistar más morras Y conquistar más morras ¡Hostia! Este bicho lo conozco también Estila Fíjate Cómo son las cosas ¿Quién pensaría que en este? En este nuestro videojuego en línea Aparecen bichos de mi juego de la Nintendo DS Vale, aquí es muy sencillo Si te persigue una pelota tienes que llevarla al rayo este que pone con Ah, vale A ver Piccolini, ¿dónde estás? Aquí estás Me voy a quedar aquí a tu lado Para poder guiarte Bueno Bueno, a mí no me ha tocado pelota Todavía A ver, viene Toco ha tocado pelota Pero Hostia Dentro Piccolini Muy bien Ay, ahora sí que tengo Plechina Al rayo Hola ¿Cómo que al rayo? ¡Ah! Porque hay uno de los rayos ¡Ah! Los del exterior Vale, vale, vale Me faltó ese detalle Vale, a ver Que nos morimos Creo que no se puede fallar el flujo ¡Hostia! ¡Hostia, Piccolini! Yo estoy cerca, sí Ya está, no te rayes Todo está Cogeme, cogeme ese bufo Vale, ya está ¿Ves? Ha sido fácil No te has muerto Ah, vale Yo no Bueno, no he podido abrirlo Dice Estos cofres pertenecen a otro jugador Ah, no Lo tienes, lo tienes Porque estabas abriendo Los de la A o el B Nosotros, tíos, del B o el C Nosotros somos el A Jolín, qué mal No doy una Mira, ahora nos ofrecemos Bueno, ahora son muchos bichos, ¿vale? Arqueón No sé qué es esta jefe Figa chat Figa chat Figa chat Me apetece hacer torre de esta, Adri Yo me voy, eh No, coño Obviamente ahora no Porque solo estamos tú y yo Pero... Yo A ver, si puede ser que no mueráis, porfa Tileratius Eh, clon de Doga Sí, tío Bueno, no voy a curar todos esos dais O sea, todos esos poisons, ¿vale? Eh, no sé Los giles de... Los giles de una parte hay unos en concreto que no están haciendo su trabajo Porque veo un montón de gente, es mucha... Un poquito de hileras Por favor, hay una parte de gente que ya está, porque... No hay nada ¿No hay nada? No hay nada No hay nada Pero ni ni nada No hay nada O sea, no hay nada bueno y ahora Gaisa la bolas es que suena este bicho porque el nombre siempre ha sido muy ridículo Gaisa la bolas el chiste se hace por lo solo fuera de ahí pero si no quedaba claro que eso es peligro algo me decía que no que no era buena idea y todo el lío si yo ya he hecho mi trabajo esto le hay que darle a las bolas ¿no? le han aparecido como cosas ¡Aaah! ¿qué puedes hacer full de P? como unos clockwork no sé qué nada nada de P, de P, salve que muera antes de que pase ¡hostia, hostia! que exploto venga en tu caso venga a luego la bola una ruta para ti unos pantalones que además volan a mi me gusta Roberto y Miguel han caído unos pantalones ¡ah, sí! me están cayendo cosas no me estoy ni enterando ¡ah, un rojo! ¡híjate! 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 ¿Dónde estás? Aquí estás Y al lado Sí, 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 sí Oh~! Oh, este tío aparecía mucho antes en el juego Este en el 3 El Amon este, este sale también Hombre, este te ha encontrado la historia Desde en la torre En la infraria preliminar ¿Ah, sí? Claro, este es el que hace experimentos El que crea los clones Ah, este en el juego base Eh, juego base Eh No hace mucho, simplemente es como No, hay un liche en lo alto De un, de una torre Que está Y te causa como, cambia Su debilidad Vale, aquí es una cosa importante, ¿vale? Eh, hay una serie Hay una serie de mecánicas Donde las bolas tienen que chocarse Por los mobs Porque esas bolas generan mínimo Vale, entonces A ver, como que mierda Es que si los dan al mob Se convierte No le da al puto mob Vale, ya no Me ha dado a mí Bueno, no pasa nada Vale, entonces Es muy importante, ¿vale? Roberto Yo te vi intentaré tirar rescue Pero habrá un momento En que alguien La gente se quede congelada, ¿vale? Unas ciertas personas Vale Tú tienes que ponerte detrás de esa gente, ¿vale? Eh, digamos Me quedo congelado Vale Entonces tú tienes la suerte No tienes que hacer mal Vale Ah, vale Porque ahora este desgraciado Hacer algo Mi magia, ¿no? Curtin's Gold Vaya, ha explotado un señor Detrás de mí Perfecto, Vicolini Defiéndenos Tú que eres un bloque de hielo Ha vuelto a flotar Eh, ya está Muy bien Roberto, campeón Pues básicamente Te congelan Y te pierdas Bueno, vamos a ver Healers are just, ¿eh? Me gusta Me gusta el diseño Estos Hostia No, hacer el ready check Cariño mío Que aquí hay gente Lordzande Habéis luchado valientemente mortales Pero no No lo he leído en todo No estáis preparados Estos hicieron mierdas En el reino La oscuridad absoluta Atrae a la noche Pronto será liberada Y todos volveremos al vacío No lo matéis, por favor Estaba viendo la cinemática Escucha, no sé La gente ha hecho un ready check Y ha dicho Y sin que todo el mundo Haya dicho ready Ha dicho suficiente Pago Sigo traumatizado, ¿eh? De aquella vez Ya Aquel dragón A ver Púntense Vale, este es muy sencillito Vale Ahora hay que hacer De presa las bolas Que aparecerán a nuestro alrededor Hay que hacer Vale Daño, ¿no? Han de caer todas las bolas No nos morimos La buena noticia Vale, ahora Tenemos que ponernos todos Tengo que ponernos más o menos juntos Sí Y nos tenemos que quedar encima de esto, ¿vale? Y no te muevas Sí, quédate encima de... Del... Llega una hostia Y si no estás encima Te mueres ¡Ah! No, se fue No, puti No, puti No, no, no No, no, no De las bolitas De las bolitas O sea, pero hay un montón Correcto, vale Tengo Ahora otra vez Esta gente se acerca A nosotros Alguien estaba adentro Y se ha comido Un mostión No es del nuestro oeste Así que no... No, no te recordaré Bueno, pero hay un señor Que se llama Levy Nocturnal Que me ha hecho gracia Así que lo he recibido Levy Nocturnal Claro, el nuestro es el Diorral Soy yo, pero... Soy yo, pero... Pero sin gafas Y con chaqueta de cuero Y ya ves Levy Nocturnal Me voy a darle A este señor Que me gusta mucho su... Hostia, había dos Hay dos que son iguales Los dos de la izquierda Eran iguales Bien hecho, Roberto Pigolini Has triunfado Madre... Madre mía Qué asco más feo Ya, tío Cristo Aún así Le he dado Es bastante feo Esta mierda Es más feo Que pegarle un Padre... Pero a mí no me ha tocado nada Abajo a la derecha Abajo a la derecha Justo debajo de tu cabeza En el streaming Sí Tienes el loot A derecha Ah Vale, y estas mierdas Me las quedo Claro, pero yo no me puedo equipar nada de esto No No Pero y tienes un minion del caballero de cebolla ¡Oh, yo quiero eso! Knit, Knit, Knit Tienes que tirarle grif, eh Pues le tire grif Bueno Mira igual, te lo he llevado porque todo el mundo lo tiene Pero eso es un... Ay, eso es un minion Pero eso es un caballero de cebolla chiquitito Sí Claro, es pequeño Es más pequeño incluso que tú Pero yo quiero eso Es absolutamente chiquitísimo Y cógete la canción también Eh... La última Knit Oh, no No, no te la has llevado, qué putada Bueno A ver, ¿cómo invoco esta movida? Sí, minion, ahí Y ahora ti... Exacto ¡Ay, pero qué cosita más bonita! Ah, no puedo invocarlo aquí Es chiquito Eh... No, ni vas a poner de... De un rato Eh... Se viene... Ya está, este es el... Ah, espera, Lore No, ahora tienes un montón de... ¿Por qué no puedo subirme aquí? No me puedes llevar en tu carro de... Ah, claro Ahora el mundo de la oscuridad ¡Roberto! Correcto No sé cuánto te queda para la siguiente movida Pues a lo mejor un rato Es una misión ¿Lo has hecho? Has derrotado al emperador Zande Pues me quedo aquí esperando Me hago un sitio Los imperios se alzarán y caerán Pero... El espíritu infatigable del hombre Todavía vive Verdaderamente eres el campeón que esperábamos Roberto Piccolini Con el emperador Zande ahora en eterno descanso Su legado oscuro Su legado oscuro será desecho Ah, mira Se ha puesto Su ropita de... Hombre, claro ¿De qué estás haciendo ahora, Nero? No No, ¿Con qué juegas ahora? ¿O a qué estás jugando? ¿Quieres traducir tú, Sandra? En caso de que no te hayas dado cuenta, Garlon Eh... Sonte... Esto es un lugar peligroso Eh... ¿Se puede culpar a un hombre por ejercitar algo de ca... De... ¿Precaución? Eh... ¿Precaución? Gracias La traductora Tanta traducción, tanta traducción ¿Para nada? ¿Tú eres quien te gana la vida con esto? De todas formas No te preocupes por mí Eh... Soy perfectamente capaz de... Cuidar de mí mismo Ve y acaba lo que has venido a hacer aquí Cada uno de nosotros hay que hacer un personaje Vale Yo quiero ser Nero Porque de todos estos es lo mejor Yo hago Roberto Vale Claro Une dice Hay dos maneras De... De... Que podamos sellar la torre Zilka Eh... Aislarla del mundo exterior O... Eh... Cortar su habilidad para producir energía La elección del método es tuya Antes de proceder Sin embargo Doga y yo tenemos que atender una tarea Actúa al... Actúa al... Graja tiene esa voz Se le gusta como mucho a Ana ¿No? A todos nos gusta el Graja El poder de Zande Eh... El poder que obtuvo Zande Viene del vacío Ah vale El mundo de la oscuridad Como lo llamo nuestra gente Y la verdadera naturaleza de ese poder No es otro que los ejércitos de los enviados del vacío Sí Voy santo Yo eso no lo traduzco Ah vale Bueno yo sí Los enviados del vacío Se alimentan del éter Como ya debes de saber Y no hay más No hay plano más rico Que el nuestro A cambio de su Eh... Alianza Alianza Zande Entró en un pacto Blasfemo Él abriría Una puerta Eh... Por el cual Los enviados del vacío Podrían libremente Entrar en nuestro mundo Tengo que decir una cosa Antes de que el robo ectópico Linis iba Adi estará conmigo Leer esto Después de haberte pasado Eh... El último parche Es un viaje Ya está Me quedan años Me quedan años Para llegar ahí El pacto Me temo Me temo Decirlo Eh... Todavía está en efecto Sin embargo Se... Dado Ser parte del Linaje del emperador Una y yo Creemos que podemos Anularlo Por su sangre Zande Selló este Pardo oscuro Por nuestra sangre Será deshecho Es el momento Sí, Doga Finalmente Podemos cumplir Nuestro propósito ¿Y este que se ha perdido O qué? Nero está Por ahí Haciendo sus mierdas De Nero Se ríe No, es malo Jajajajaja ¿Quién lo iba a suponer? Oh, calma corazón Bueno, esto sería algo así como... Sí, calma corazón mío Seguro que hay algo mejor Por un momento temí que este... Bueno... Que esta expedición terminaría siendo un... Una decepción Una decepción Pero mis lecturas no estaban equivocadas Ni siquiera Ni siquiera El arma última Se compara con ellas O con esto Ni siquiera El arma última Les hace Justicia ¿Qué dice? ¿Qué dice? Vale ¿Nani? ¡Nani! El pacto es eterno Otoplank Otoplank Son malos Y como son malos Ahora son draws Está dando un chongo Y así Mera Zidia Es Broke into the fall Vuelve al reveal Vuelve al reveal Pronto todo el mundo Será unido Bajo la... Bueno, se une el rebaño Perdón Todo el mundo Se unirá bajo El gobierno alagano O la supremacía alagano Y sin embargo Con todo sueño Que se convierte en realidad Mi memoria Mi recuerdo de la muerte Crece cada vez más vivo Un vacío infinito Bereft No sé lo que es El desprovisto de luz Y calor A pesar de que Yo he defendido He vencido a la muerte No me Dejará Sin cicatriz No, no me... Sí, no No salí Eso No salí Sus garras Rapaces Han Descarrado mi alma Por toda la eternidad Nunca conoceré la paz Seres sin voluntad No podéis Fadom Fadom es... Comprender o Llegar a comprender No podéis comprender Mi rabia Mi melancolía Mi miedo ¿Qué valor tiene El poder Y la riqueza Cuando todos Inevitablemente Seremos enviados A la nada? Si un hombre Si un hombre no tiene nada Él no necesita Él no tiene Necesidad de De dolor O pérdida Así que Que no sea nada Son led Diminosim O sea Que se haga la nada Cosechar más poder Que la puerta Sea completamente abierta Dejar la nube de oscuridad ¡Ole! Lo ha dicho Dejar la nube de oscuridad Entre y engulla el mundo Devorando toda vida Sueños y esperanzas Haced que todo vuelva a la nada Este señor pasa por su crisis de los 40 Y ha hecho todo el mundo su problema Si Ahora todo el mundo tiene un problema Que es Efectivamente Su problema Madre mía Si sabes disparar ¿Qué le iba a decir? ¡Robecto! Manténtelos juntos No hay No hay final Para ellos ¿Qué está pasando En los siete infiernos? ¡Ah! No otra No ahora Maldita sea ¡Ah! Tiene una mini Una mini Espada Pistola Es una Taga pistola No como esto Nero Nero ¿Formaban ellos parte de tu gran plan? Guárate tus bromas ¿No? Garland No 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 he aguantado No he venido aquí a aguantar tu cara de mierda Para enfrentarme a clones sin A clones de mierda También Vale Porque todo se puede traducir por mierda Sí, prácticamente todo Cualquier adjetivo De hecho lo voy a demostrar Hay alguna mierda que los controla Alguna mierda los controla Un Boyzend Y uno Que no es una mierda Un Boyzend Son los bichos que vienen del mundo del vagino Sí, lo habia Bueno, lo habia entendido Sí A diez A la mierda Sin ellos No habrá forma de Dominar la oscuridad Ese poder es mío Porque soy malvado Era malo que le iba a ir Pero la estás rescatando Sí, la estás dando mis huevos Por motivos egoístas Bueno Sigue siendo malo Nero La he cagao El pacto debe ser honorado Honorado? Honrado Honrado Soy la nube de oscuridad ¡Olé! Devoraré vuestra luz Y volveré este mundo al vacío Esa frase es igual Esa frase es igual Eso lo dice también en el juego Como disfrutas ver a la nube de oscuridad Es que, escúchame Adelie, ¿tú no has visto mi figura? No Aguántate los machos Voy a enseñarte mi figura Tengo que hacerle una foto Mierda La grieta se ha cerrado ¿Qué se supone que tenemos que hacer ahora? ¿Qué hacemos ahora? Ahora cuando acabe esto voy a hacerle una foto a mi figura No te preocupes Yo voy Por mucho dolor que me dé Deje de irnos sin ellos Hay poco que podemos hacer Volvamos a Define No sé qué significa exactamente Pero bueno Vamos a X sitio Y consultemos a Rambróes Define es un sitio Claro, hombre Dice Roberto Pate Pate, niño Roberto No está pa' mí Que me voy Vuelve enseguida Que me voy pa' ir Espera, espera, espera Que la paso Ya la he pasado en final Voy Que no la he enseñado Que le he hecho una foto Porque no la puedo traer Hostia Hostia Buatísimo Es todo ¿Cómo se llama? Papercraft Eh... No O sea Las figuritas chiquitillas Son Compradas La de La de Terras de la Squarinix Store Y la Y la nube de oscuridad es Eh... Eh... Chamano Eso decía Lo has hecho con Es que no me acuerdo Como si era Papercraft No sé qué Te dan como un... No, 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 no Es impresión 3D Y pintada a mano Ah, coño Es se llama La tienda Eh... Estaba en Facebook La pillada en Facebook Se llama ¿Cómo se llama? Fénix Fénix Eh... Fénix Eh... Fénix Fénix Down Fénix Down Fénix Down Fondry Fénix Down Fondry Es un... Es un tío que le puedes pedir cosas de Fena Fondry y te deshace Mucha gente le pide a su personaje En plan... Es bastante caro Debo admitir Pero... Está guapo Eh... Voy a hacer la misión Voy a hacer Sí, sí, sí Voy, voy, voy Vamos contigo ¿Qué es esto? Adri Esto sube pasarse ya, eh Adri va en un carro tirado por peces ¿Por peces? ¡Ay! Espera, espera Y ese señor va en un puto cactile gigante Espera, espera, espera Un momento Un momento Hay algo importante Toma, que te voy a regalar una cosa ¡Ah! ¡Míralo! ¡Míralo! Es súper chiquitito Es muy pequeño Es literal No es tan pequeño comparado contigo No es tan pequeño comparado contigo Es bastante tocho, la verdad Es... Es que es enorme Es cabezota Como mola el caballero cebolla Venga, al find este Voy Mira Mira que me persigue a mí ¿Cómo que es carmilión? Mira que me persigue a mí Busca el millón, eh Ahí está ¡Ay, míralo! ¡Ah, yo quiero! ¡Qué bonito! ¡Años! ¡Años! Esto no te rompe la inmersión Eh, a ver Yo que sé A estas alturas Todo lo que no es un descapotable ¡Claro! Hablando de descapotable Llévanos hasta allí, Adri No, que él no coge Descapotable No coge descapotable Sí que cojo Sí, sí Si lo sacas Pues a eso de aquí Eh, the find No es un design, right? ¿Cómo me subo a esto? Sí, sí que es ¡Espera! ¿Cómo me subo a esto? Tienes que darle right click Right pillion Y en el segundo Tercer Asiento Claro, me dejáis atrás Para verme Super adorable Mirando por la ventanita, ¿no? Correcto Claro, porque eres chiquito Esto es donde estaba Rambrose y eso El cristal Mira cómo me meto Mira cómo me meto Uy, no me No cabe el coche No cabe el coche Aquí, ala, ya Complicado era Ya está A ver Rambrose, aquí lo tienes Voy a intentar tirar esto rápido Y así podemos meternos Tú ya puedes volar por aquí, ¿no? Yo vuelo en Chocobo Todo esto ha pasado con la torre Que los dioses nos guarden La brecha se ha manifestado Ante el trono Fue una puerta albacina De eso estoy seguro Existen miríadas de entradas al vacío Las más poderosas No, no, no Existen un montón de enviados distintos Vale Sí Los más poderosos Más grande la puerta Tiene que ser para que pasen Parece ser que Zande Buscaba abrir una puerta De proporciones Sin precedentes Lo cual que permitirá A la nube de oscuridad Entrar en nuestro mundo Afortunadamente por toda la humanidad No lo consiguió Me tiemblo a imaginar De lo que es capaz Este enviado al vacío Sin embargo Por muy letal que sea No podemos abandonar nuestros amigos No hay manera de salvarlos No te mentiré No te mentiré Master Garlón La situación es Una mierda Efectivamente Todo se puede Todo se puede A pesar de que Zungbosen Can enter our world O sea Dado que Dado que los Bonsen Pueden entrar a nuestro mundo Instancias de los hombres Entrando al vacío Nunca han sido documentadas Me duele Dar voz a mis miedos Pero no sabemos Ni siquiera Si nuestros amigos Están vivos Mierda Eso Me siento tan Poco ayudado No Me niego A rendirme Tenemos que salvar A Dogayune Compartimos el mismo ojo La verdad Verdad Pero No es eso Lo que me motiva Sobre todo O sea Por encima de todo Deseo ayudarles A cumplir su misión Una misión Que Que han estado Como mil años Para ella Y Y sobre Y además No podemos Dejar las cosas ¿Has visto que Brazaco Tiene la Frusk Adri? Mira que Brazaco Mientras Mientras el pacto De Zande Se mantenga Nuestro mundo Está en peligro Es nuestro deber Prevenir Lo peor Que está por venir Graja Córtate las orejas Furlo de mierda A pesar A pesar Desde que conocimos Desde que conocimos A Dogayune Eh Jajaja You longer Not receiving Expi bonus Alguien me ha echado De De la party Eh Se ha ido Se ha ido Dime la verdad Se ha ido el solo Está todo bien Con tu ojo Eh Honestamente No lo puedo decir Eh Solo sé Que Eh Hay un recuerdo Que debo Traer de vuelta Cuando era un nene Mi padre me dijo Que La verdad de tu ojo Reside con los Alagan La respuesta Me elude desde entonces Pero un día La encontraré Este tío es el medio Elegido Para una movida Poderosa Soy Estoy con Raja Sin embargo Eh Dada las posibilidades Tenemos que intentar A pesar de las posibilidades Tenemos que intentar salvar A Dogayune Si Ese bastardo Y Si También a ese bastardo De enero Solo Eh Si Nos aseguramos De que no volverá A cometer Ningún error Le podemos cortar las manos Así Nos aseguramos Que no volverá Una marea de perdiz Tienes Eh Derecho a ello Eh You have the right of it Yo entiendo que es eso Eh No Es algo así como No te equivocas No te equivocas Tienes razón Eh O sea No sabemos nada Más que un poquito Dogayune O sea A pesar de que no sabemos Mucho de ellos Son nuestros camaradas No podemos fallarles Pero son clones Quiero decir No se pierde tanto Consultar a los expertos Eh Y Y Y Eh Y literatura Voz O sea Que a leer Juro que Que no dejaré Piedra sin remover Quizá pase un tiempo Antes de que estemos listos Para actuar Os pediré que seáis pacientes A ver Cuando se trata con la oscuridad Uno no es suficientemente Precavido Gracias por tu asistencia Ahora descansa Todo lo que puedas Cuando llegue el momento Ve tras nuestros amigos Tienes que Estar A tope de fuerza Esto entiendo que la gracia Es que lo iban como Liberando por parches ¿No? Correcto Cada Cada tres o cuatro meses Salía el siguiente parche Tú en cambio aquí Lo ves como Tómate en tu tiempo Ven ya te voy a cogerlo Ya está Ya está Nosotros Nosotros Estamos en el toma De tu tiempo Devuelo darles Ahí No te vayas No te vayas Fico listo Roberto Que mira Que al final Era más rápido Que lo ponía En la primera página Capítulo único Capítulo uno del libro Cómo ir a la oscuridad Perdona Que lo tenía aquí No le he listo Ah Roberto Es bueno verte Tengo noticias De las que tienes que saber Que no sabías Hace 20 segundos De las cuales Yo no sabía Hace 20 segundos No sé qué significa esto Por desgracia No tiene ni buena pinta Para nosotros Ni para Onay Ni para Doga Ni para Nero Que están prisioneros En el reino oscuro Por desgracia Piensa en cuando Nos metimos En la No no Es bien No, es que estaba mirando otra cosa. Echando la vista atrás, la última vez que estuvimos en la torre Circa, si te parece. La calamidad Styrer, no sé qué te explica eso. Se levantó, vaya. Removió el lugar de su gran letargo y despertó al emperador Zande, pero tú, Robecto, te aseguraste que se quedara a dormir para siempre. Sin embargo, el emperador ha sellado un pacto eterno con el terreno vacío, conocido como la nube de oscuridad. Incluso con Doga y Une intentando para anular este contrato, la brecha se abrió y se los tragó. Y también a Nero. Desde aquel día, hace media hora, Noa ha estado intentando rescatar a Une, Doga y Nero, más allá de la brecha. Nuestra investigación, sin embargo, ha mostrado un problema más grande. La torre de cristal todavía actúa como abajo las órdenes del emperador Zande y recolecta energía para abrir la puerta del vacío, incluso mientras hablamos. Sin duda, el lugar por la noche humea con energía. Todos hemos hecho lo que podemos para detener el edicto imperial, pero no ha salido. Justo como si la puerta se hubiera para Une y Doga, es mucho pedirle. Just as the game will open only for Une y Doga, so two will be tower hit only... Vale, sí. Solo la torre obedece, solo que tiene la sangre de Bela. Esta es una putada. Por así, sobre leyenda entre líneas. No sé qué, no sé cuánto, de acuerdo a... Tampoco era tan complicado, según la tombstone a la gana que nos enseñó Nero. Vale. Ok. Durante la era dorada de Allah, la realeza tenía maneras de pasar su sangre a otros. Si no hubiesen tenido esa tecnología, Amon y sus esbirros nunca podrían haber controlado la torre de cristal. Sabía lo que decía, pero estaba pensando en un chiste de condones. Eso me ha hecho pararme ahí, pero gracias Sandra. De nada. Por eso estamos. No tenemos ni sus artes, ni nadie con su sangre real. Cada momento que esperamos, una brecha gigantesca a través de la cual la nube de oscuridad puede entrar a nuestro reino, amenaza con Obrise. Mira las subordinadas, eh. Tal desastre no puede ser permitido... Te voy a sacarme el seguro un día de estos. Tal desastre no puede ser permitido para que pase. Tenemos que sellar la torre Circa y anular el pacto de Zande con el reino oscuro. Si tan solo con romperlo fuera suficiente. Pero entonces que pasaría con la energía que se está almacenando en la torre. Sin su presión, ese poder podría descargarse y causar una lacanamidad como la que destruyó a los Zande. En verdad tenemos más que... Hemos perdido, o sea, tenemos... ¿Eh? Tenemos algo más de lo que preocuparnos que tres compatriotas perdidos. Si no actuamos, el mismo mundo podría caer bajo el poder y en esta amenaza. La primera vez que veo a Levi tan confundido, eh. Oye, vamos a ver... Hola, Robert. Hola. A ver... Yo no... Tengo un B2 solo. Solo conocemos... Vamos a salir de este entuerto. Rescatar a los que puedan controlar la torre del reino oscuro y sellar la grieta tras ellos. Eh... Y... Por suerte o... No todas nuestras noticias... No todas las noticias son tan malas. Son tan... Terribles. Es verdad que no podemos parar la puerta del vacío que se manifieste en la torre. Pero esto puede ser nuestro... Puede usarse en nuestro beneficio. Podemos utilizar el poder de la torre Circa para nuestros propios propósitos y crear un portal para que nos envíe al reino oscuro. Tanta paja. La cara de Roberto en plan de... Yo no he pagado. Yo no... Tanta paja y al final podemos usar la torre para hacer una puerta. Hemos oído que es posible para un hombre del gremio de taumaturgos. Versado en las movidas de... De lo ajeno. Y con el master garlón trabajando para crear ese portal. Las preparaciones finales ya están hechas para adelante. Aquí viene el hombre en sí mismo. ¿Va a ser el alafel este asqueroso gamberro poderoso? No... Eres tú del que estaba hablando de... Tú eres el mago negro. Ah, yo soy el mago negro, sabiendo. ¡ROBECTO! El hombre que necesitamos. Pero y si juegas como un healer, ¿qué pasa aquí? Pues no, creo que pasan. No dicen esto. Dicen otra cosa. Ah, vale. Sí. Nuestro... Nuestra compañía está completa. Todos los... Todo el mundo, todos los grupos esperan nuestra estrategia. Y tú, master garlón, ¿cómo te va la vida? Bastante bien. El artilugio está bastante preparado. Eh... Falta... Pegarle... Pegar la maldita cosa a la torre de Circa. No. O sea... Eh... Aunque... Aunque... Pegar la maldita cosa a la torre de Circa ha necesitado cualquier onza de mi ingenuidad. Y... Ingenuidad, no. Del genio de Ironworks. Ah... Es una false friend de esas. Sí. Pero... Debería producir la energía que necesitamos. Con un poco más de... De tuneo... Eh... Podemos abrir una brecha. Pero... Estoy esperando a que Robert vuelva a jugar umbral. Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja oportunidad de salvar el mundo la tercera vez ya la cuarta y las que te quedan bueno si ciertamente parece tener una mano firme en el yelmo esto seguro que es una metáfora alguna movida no es algo así como que que controla el cotarro pero aquí gel mes algo así como él se refiere a una nave como que lleva el timón el abismo de el señor de los anillos y vayamos a la torre de cristal venga va a ir a cuesta acceder a ti dan un poquito más de coñazo a ver espérate no te has dado cuenta siquiera que estás solo en el grupo sí porque os enfadasteis porque ya me de una cosa no yo era bueno en fin mira lo que tengo mira lo que me sigue qué qué bonita probablemente te salga porque todo el mundo la tiene ya así que yo quiero vamos que el cabello todavía hace bastante gracia la verdad sigue al spoiler sigue al spoiler si eso es un corgi no es un galgo afgano claro la verdad es que sí vine buscando bronce y me encontré hay verdad que no se puede volar corre marmita ya no diciéndome marmita no es un buen nombre yo como que no a ver webs roberto apuesto que estás aquí para vernos abrir una brecha entre mundos no estamos casi listos la torre de circa está ay que el caballero cebolla pega espadazos que adorable la torre de circa está llena de ingenieros dando vueltas alrededor de para hacer ajustes estamos tratando con un montón de poder y un y un single y un single y un pequeño error haría catapum pero estará 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 todo bien de verdad sea como sea mejor esperan en lo en la punta el capitán bueno el jefe aquí está supervisando toda la operación y Amigos míos, habéis llevado Estoy esperando que mis ingenieros Para que me den la señal Entonces veremos si podemos abrir una puerta al otro mundo Hay algo que... Hay algo extraño, garaja Ah, el trono del emperador Zande A ver, como caen los Los poderosos, eh Rojo Una vez símbolo Del arte a las artes Y poder de los Alag Ahora no es más que una silla vacía Imagínate si la civilización Alagán Hubiese sobrevivido Y un emperador Se sentara en ese trono Un emperador justo Ah, es verdad Ya están emperados Eh, como diferente hubiese sido la historia Como tan lejos hubiésemos avanzado Desgraciadamente No había manera de parar a Zande y a su ambición Eh, están, había Bueno, estuvieron quienes lo intentaron La guerra de Zande del dominio No dejó a nadie sin cicatriz Incapaz de... Eh... No sé qué A los horrores infligidos a todo el mundo Los guerreros jóvenes y valientes Tomaron la espada contra Alag Se está refiriendo al Final 3 No lo sé Estos hombres y mujeres Se convirtieron Eh... En... 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 Almenadas de esperanza Para aquellos que hubieran sufrido No como los guerreros de la luz En nuestra época No No Literalmente Eh... Algo así como... Parecido a... No tan like Parecido a... Ah, vale No tan... Vale No tan diferente Vale, vale, vale Sí, pues eso Habla de los del 3 Pero todo ha acabado Simplemente en destrucción Eh... Cuando ellos avanzaron El... El corazón de Alag Por la muerte Zande Se... Ah... Cuando... Se... Cuando Marcharon Contra el corazón De Alag Eh... For the kill Es como Para dar muerte Zande Eh... Cabreo Mazo Y los atrapó No Como una Como hacen las bestias Que se ven atrapadas Los animales Un animal Acorralado En su desesperación Zande deseó Que una gran brecha Se abriese Para acelerar La llegada De la nube de oscuridad Por esto El... Eh... Redirigió ¿No? Ordenó El poder del sol De... Con Dalamud Se... Llenara entero En toda La torre Circa El acto Trajo Terribles Consecuencias La torre Eh... Only Waste To the blast By floating The land below Solo aguanto El hostión Inundando La tierra Alrededor Con energía Amén Mío Circa Fue tragada Y... Toda la tierra No A Circa Se la tragó La mismísima tierra Donde... Donde una vez Se alzaba Sí La cuarta calamidad De umbral Tercera temporada Eh... I learned of this Cause for me Aprendí de esto De uneidoga No tenía ni idea De... Que la rebelión Incitó a Zande A... 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 A enfadarse Tu conocimiento De la historia De Alagán Es... Eh... Impresionante Graja Porque un hombre Que podría estudiar Por dos No Guayamankul Saif Un hombre podría Estudiar Durante dos vidas Y solo aprender La mitad De lo que tú sabes Me ha confundido El guay Guay es como Vaya Aquí es como Joder Vaya Quizás Eh... Es extraño Pero No puedo O sea No sé de dónde He aprendido Estas cosas No 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 Oye Ahora Perdón Si Estás listo Vix Listo Y Preparado Para abrir La puerta Al vacío Jefe Eh Que cuando esté lista Este Esta máquina Será capaz De De volar Cinco veces O sea Cinco ¿Eh? Naves Del tamaño De la Pero o sea Será hacer capaz Volar Ah vale Si Así que Danos La orden Y empezaremos Canalizando energía A la torre Bien Que empiece Nuestros preparativos Están completos Todo el mundo Alejados del trono Ale Veamos lo que puede hacer Esta máquina Ahora Vix Súper Pobliong Katsin Yung Ha sido solo un poquito menos espectacular De lo que esperaba Ah, una brecha En el mundo de la oscuridad Como lo llamó Une Es un trabajo espléndido maestro Garlon No podemos Break out the mid just yet Eso es como que todavía no podemos entrar La parte dura Todavía está para adelante Break out the mid just yet es como Espérate, no descorches todavía el champán Ah, vale La puerta no está del todo estable No se abrirá para siempre Y solo unos pocos pueden usarla Yo me quedaré Yo For one Espero no se refiere a por una vez Porque este no viene en ningún sitio nunca No, no viene en ningún sitio nunca Pero si se refiere a yo Yo esta vez Yo esta vez Yo esta vez me quedo aquí Será desgraciado Para asegurarme que la puerta sigue abierta También lo harán los hijos de San Kwanak No vaya a ser que pase nada Esta brecha es nuestra Nuestro camino a la salvación Si se cierra estamos verdaderamente en la mierda Así que Roberto Así que Roberto Que me hayas hecho Entre todos Esta mierda Te tengo que encomendar esta mierda Perfecto Guía a los aventureros más allá de la brecha No se que te espera Salva la nube de oscuridad No, no, salva no No, si literalmente Save No, no se que te espera Aparte de la Aparte de la Nube esta Y nuestros 3 compis Pero tienes que ir Porque el futuro del mundo Si, menos Menos con la nube de oscuridad Gambit no se lo que significa Así como Nuestra última apuesta Ah, vale Pero seguro que te sale bien No será una hazaña pequeña Volver después de que hayas pasado A través de la brecha Hazte O sea Preparate Estate seguro que estás preparado Antes de tirar para adelante Y el man se va Y todos se van Y te quedas tú Ah bueno Este se viene ¿No o qué? Quizá tengo un poco de tu tiempo Rebecto Es algo importante Que tenemos que discutir Antes de que te vayas Creo que soy el elegido De la profecía Que me permite No se que Y te alejas Voy a tener que ir a sacar al perro Antes de meterme a esto Vale Nada Serán 15 minutillos De hecho voy a aprovechar ya Lo saco y vuelvo en nada 15 minutillos Vale Venga Hasta luego Espera Me da silencia de aquí Para que no se os oiga Vale Me vuelvo enseguida Hasta luego Chao Vale Pues Pausa Eh Voy a Voy a Venga 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 Gracias. 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 Hola. Buenas noches Hola. Buenas noches. Que si esta caco. He venido a joder la inmersión con mi outfit. A joder la inmersión con tu outfit. ¡Qué desgraciado! A ver, Graha, ¿qué tienes tú que decir? ¿A qué furricón me vas a inventar? ¡Robertto! Deseaba hablar contigo sobre mi ojo, por supuesto. Maldito señor monotema. Como sin duda sabes, es un atributo que solo se tiene entre la realeza y la gana. Este tío es un poco... Graha centista, por lo que velo. Mucho tiempo me he preguntado por qué de mi herencia. La línea sanguínea... O sea, a Robertto a mí esto no le trae mucho. ¿Puedes pasarlo? No hombre, a mí me interesa el lore. Tiene que tomar notas después para el sanguíneo. No, yo no estoy tomando notas porque tampoco... No sé si la torre esta es muy importante en el lore. ¿La torre de cristal? Un poquito. A ver, es igual al final 3. O sea que... Esa es la historia. Cuanto más he de la torre de cristal, menos es... ¿Quién soy? Menos soy yo mismo. De alguna manera conocer a esos dos clones ha hecho un gran cambio en mí. Estoy consumido con los... Estoy consumido con recordar algo. Algo antiguo, pero aún así muy importante. Y las palabras de mi padre hacen eco en mi mente. De los egoístas. The self-same ones his father told him. No, las mismas que le contó su padre. Ah, vale. La verdad, en tus ojos permanece con Alag. Quizá... Espera, está la niña de los martes mirándome. Parece una broma, pero no es una broma. De vez en cuando, cuando se hace de noche, miro. Y hay una persona en el balcón. Que la veo contra la luz, pero me está mirando. Así que cierro. Yo la miro a los ojos y cierro. Algún día nos conoceremos y nos casaremos, seguramente. No, porque creo que es una niña. No sé qué, no sé cuánto. Bla, bla, bla. La historia y la verdad. Bla, 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 bla. Nuestro viaje. Bla, 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 bla. Quiero ver lo que termina con mis propios ojos. Así que te imploro. Permíteme unirme a través de la brecha. Y reoecto en plan. ¿Pero no ibas a venir? Cabrón. Yo daba por hecho que tú venías desgraciado. No que tenga que pedir permiso. Gracias, amigo. Ahora aventurémonos en el mundo de la oscuridad para salvar nuestras camaradas y el reino. Será desgraciado. Mundo de la oscuridad, ahora accesible. Dale. Pues le doy. Dale. Adran, celos. Es el fraco. Me imagino. Yo y mi bu hemos venido a partir caras y comer helado. Y me he quedado sin helado. Ese es Adran. Míralo, que pequeño. 30 minutos. Ah, míralo como pego la espadita. No puedo, eh. Me hace mucha gracia. Es caballero de cebolla. Esto pequeño. Le has dado, ¿no? Ah, sí, vale. Sí, está bien. Sí, está bien. Te digo muy bajito, Gago. ¿Y eso por qué? No sé. Te digo súper bajito. Vale, eh. No me sé las mecánicas de esta mierda. Así que espero que alguno de los otros tanques se las sepan. Yo me sé las de la segunda pelea, que es una importante. Pues ya está. ¿La de Cerbero, te la sabes? Sí, es la liga. ¡Pero, no, no! ¡Es spoiler! Perdón. Es broma, sé cuáles son los cuatro enemigos del mundo de la oscuridad. ¿Cuáles son los enemigos? Dragón Bicéfalo, Cerbero, una equimna que está colgando del techo y Airman. Que es un ojo bola de estos. Sí, por lo menos lo que significa una de esas cosas. El ojo mierdas, el contemplador con alas. ¡Ay! No, a ver, la única que tiene así mecánicas mal es Cerbero. Pero eso ya lo dirá la primera persona que abre el chat de alianza y lo pone tal alianza hace eso, ya se hace. Pero básicamente solo nos tenemos que preocupar si somos la B. Porque tradicionalmente lo hace la B. ¡Poing! ¿Puedo saltar encima de mí en izogüe yo? Sí. O no, el encontrador de deberes no se está fallando. El encontrador de deberes. Es por quejarse, tienes que llamar a la suerte para quejarse. Yo no creo en la suerte. Lo pone en tu logotipo. ¡Ah! ¿Por qué ha sacado la nube? No sé. Ahora podrás tener tú una nube. No te rayes. Pero me gusta más el Caballero Cebolla. Ah, pues entonces. Es más... Vale, somos la Allianz. No sale todavía. ¡Ay! ¿Cómo era la canción de Mundo de la Oscuridad? En cuanto la oiga me voy a acordar, pero... Creo... Los buffos de conozco. ¿Cómo lo hace? No preocuparse, solo pegar. Me tengo que buscar las canciones de... De la Torre. A ver, sin razón ya no me acuerdo. Ahí tienes a tu dragon. Ah, un piso malo. Este es mini boss, ¿no? Este chiquitillo. Hostia, que no tengo puesta la stance. Ah, es verdad que había ninjas en este sitio. Siempre me parecía un enemigo que pegaba cero. Vale, ¿este cuál va a ser? Ah, ¿ves? Hostia, otra vez. Mira más. El aire malo. Este creo que sí tiene una mecánica, pero creo que consiste en no pisarla. No, 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 no. Vale, es como un suelto. Cuarto. Vale, es como un suelto. Vale, mira para atrás. No, no me he enterado. Básicamente los enemigos que tienen cosas que son cerca, parte de vista, el truco es que dadas otras más heredas. Si ves un ojo y que está casteando un este con un ojo, lo que tienes que hacer es mirar hacia otro lado. Por eso te decía el otro día de lo de cambiar el detalle del personaje de correr atrás, porque si tú no es la escena. ¡Ah! Creo que he visto un ojo. Es un ojo. No, 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 no. Es un ojo. Es un ojo. Vaya es de la mierda. Pues no me he muerto porque me he echado el... el límite. Ah, mira los caminos de luz. Esto también estaba en el juego original. Ah, estilo. Este es reciclado. Este ya ha salido. Hmm. Quitarte reciclado. Mira como lo que duro. ¡Vamos! 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 ¡Ah! Ah, que bueno, el típico Cloth de Thunder También del juego Ah, claro, eran cinco cabezas ¿Eran cinco cabezas? ¿Están para el típico? No recuerdo el típico que ha hecho el juego final Este remake lo cambia todo Ya le han añadido más cabezas Ya está, ya hemos ido la guía ¿Os podría hacer un remake de este juego? Del 13 Hay uno para la DS, ese es el que jugué yo Al original Pixel Armio no he jugado Tampoco al del cuadro ¿Este bicho tiene algo? ¿O es Ubisoft? No he jugado la guía de daño y ya está Creo que es tu parte No te abrigo el mío, por favor No te abrigo el mío, por favor No te abrigo el mío, por favor Sure pimiento, Robo No te abrigo el mío, por favor ¡Fisuta ir a la luz! ¡Fortunada! ¡Fortunada! Al final de la monsieur ¡Fortunada! ¡Bsoldada! ¡Fortunada! Ahí va Ups No sé cómo pasó esto Hostia, silencio Hostia, caco, te oigo cero, eh Y no tengo el juego tan alto Echale bien poquito Ah, bien Aparecí y morí inmediatamente Eh, por cierto, chiquitrubo, que a lo mejor no te lo han dicho Eh, cuando alguien te resucite, ¿vale? Tienes como una ventana de 5 segundos Y aunque eres completamente íntimo de todo el daño Salvo que hagas cualquier habilidad O te muevas Exacto Entonces aprovecha esa ventana si quieres para buscar una zona segura Antes de hacer nada Y así puedes darle tiempo a... Pero cómo iba yo a saber que no era segura Ayuda Me dejan atrás Tranquilo, soldado Ninguna patata se la he dejado atrás ¿Cómo que patata? Ninguna patata se la he dejado atrás, he dicho Soy el gran Roberto Piccolini Vale, ahora, como somos la C Tenemos que ir todos a la C A la tercera Tenemos que cargarnos a este bicho ¿Derecha o dos? ¿Derecha? Y izquierda Ah Espera ¿Ha dicho izquierda, verdad? No, Roberto, eso no era Pero si será la izquierda Me abre la llave hoy ¡JOLIE, Sandra! Haz tu movida ¡Sandra, que se van a enfadar conmigo! ¡Hola! Tranquilo Te tengo fotos justificando Ah, pensaba que soy tonto No, no, no No estaba ahí Te voy a enfadarme Te voy a pasar Derecho, izquierdo, agente, como elegir bien a la proxima, a ver, este es el de revero, vale? Este es el unico que tiene una mecanica en que sea así, tal, la cosa de Cerbero es que, como nosotros somos la C, no tenemos que hacer la mecanica, llegado a cierto momento va a aparecer un Blob, vale, un slime, un bicho, vale, los de la B se tienen que poner ahí, uno, quédate de lejos y pega. ¿Te va? Sí. ¿Te va? Sí. ¿Te va? Bueno, nosotros no tendríamos que ocuparnos de las cadenas? Sí, en el que tiene que ponerlo. ¡No! 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 Vale, no se lo dejan, ¿eh? ¡Hostia! Vale, que... Tienes que ir a todas las cadenas. ¿Qué cadenas? Las ampi ya voy a ver. Hay dos personas que tienen que coger cadenas, y no tengo cadenas. Ah. Esta raid tiene una regla de mecanismo de Super Chachi, que es A, B, A es Ad, B es Belly, este es el centro de la película de la película de la película de la película de dentro, y C es Pain. Esto... ¿Lo leís en algún lado? ¿Te lo dice un texto que no he leído? ¿O es conocimiento común? Es parte de conocimiento general, y que te lo dicen... Quiere decir, si yo no tuviera amigos en esta raid sería pésimo, ¿no? Eh, no, porque los jugadores son difíciles. Normalmente cuando se explica lo que lea con Cerbero ya hay alguien que dice sí o... Entiendo que esto se aprende mediante la experimentación cada vez que aparece un nuevo DLC o una de estas. Claro. Esto tiene que ser lo épico. Y de hecho es por lo que... Si. 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 No. Si. 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 Sí. Pues eso, básicamente, en algún momento te toca la B, ¿vale? Lo que tienes que hacer es buscar el charco rojo, o sea, el charco morado, que diga, que eso te va a poner un debuffo, que después otro app te va a convertir en mini, te va a ser chiquito, y cuando el boss... Espera, 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 me estás diciendo cosas muy raras, ¿qué? El charco morado te pone un debuffo, un bicho que sale después te convierte en chiquito, Cerbero te come y le pegas a ese dedo. Ah, vale, hablas para este bicho. ¡Oh! ¡The Queen! ¡Yes! Ah, le han cubierto las tetas. Comprensible. ¿Algo que decir respecto a esta señora? No me acuerdo. Esto sí puede ser, vale. Y nada, cumplir las áreas como se te hagan. ¡Uy, bo! Vale, pues cuando haga esa área, que es cero, fuam, no sé qué. El rayo de partículas de toda la vida. Para los nos. El rayo general, tú no te veas que se ha piñocado mucha gente con el mismo trocito de tu nombre. El suelo está de corolines. ¡Pégale a los Dark Clouds! Que no lleguen a ella. ¡Ah, vale! A los Ash. Vale. ¡No! 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 Se me ha quedado como pillada en un caballero, a lo mejor suponido. Por si acaso todo parto con palco. Ahí está el rayo de partículas. Ahí está el chiquipark, a lo mejor. ¡Ay no! Vale, cuando salen el chiquipark ese, te tienes que meter dentro. ¡Chiquipark! ¡Ay, claro! ¡Oye! ¡Oye! Me produce tantos sentimientos este bicho. Suerte con el minion. Hay que pegarse por él. Hay que pegarle a Neil, ¿no? ¡Ah, me tocó! ¡Ole! Y del resto no me vale nada. Y... Ya me voy saliendo. Ok. ¡Hala! Muchísimas gracias, Sandra, por tu colaboración. De nada. Tengo ahora a ver el lore que me dicen y ya chaparé a cenar. Un chico que ya me salgo. ¿Dónde los siete infiernos están? Sin ellos para canalizar energía de la torre, nuestra derrota de la nube de oscuridad no importa mucho. ¡Doga une! ¿Podéis oírme enero? ¡Hombre! No se se me olvida. Este canal tiene alertas. ¡Anime! Gracias a Veloxo. Buenas... Eh... Tardes. ¡Ah! Estaba Ana escribiendo en el chat. No... No lo había leído. Ah... Me ha sido enfermerado. O sea que... Voy a ser... ¡Ah! Estos van a ser los guerreros de la oscuridad. ¡Ah, no! Es... Un héroe en modo... En modo... Desgraciado. ¡Se ha muerto! Está manchado de la oscuridad. Se ha muerto. Como yo esperaba, une... Se ha matado. Nero, por los dioses. ¿Qué te ha pasado? Eh... Sus heridas fueron muy profundas. Y... Permitió que este lugar entrara en su cuerpo. Ahora la oscuridad... Eh... Llama al éter de su forma verdadera. Eh... Ojalá hubiéramos podido protegerle. La nube de oscuridad fue herida por... No. Fue traída por la... El pacto... De Zande. Para traer la prosperidad a la realeza de Alagán. La misma sangre que se dio su contrato. Nos ha dado una... Protección. Digo... Medida. Por su... Porque su voto no nos protege de... Los enviados del vacío. La... Nube aprisionó... Nos aprisionó precisamente para... Eh... Liberar caca sobre nosotros. Hubiésemos muerto... Si... ¡Hombre! Yurinesa. Nos ha hecho una raid con siete personas. Muchas gracias. Bienvenida. Y bienvenidos a las personas que estáis aquí. ¿A poco estamos de marcharnos? Este no es un canal de rol. Esta... Aquí se... Aquí se juegan a cosas. Eh... Estaríamos muertos... Si Nero no nos hubiera... Protegido. Eh... Tengo... Tengo... Uso para ti aún en Orcea. Y simplemente no podía hacer... Dejar que quedarás dañado... Aquí. Buenas... Buenas... ¿De dónde? ¿De dónde? Pero esta no estaba muerta. Eso dijeron, sí. Lo he dicho, ¿no? Que Une ya había... Pasado. Une, estás viva. Nuestros amigos han venido para nosotros. ¿Lo han hecho? Entonces quizá, Doga... Podamos completar nuestro propósito. ¿Me he perdido? ¿O no han explicado por qué Nero está... En... En modo... ¡Mortales! Habéis osado desafiarme. Y ahora tenéis que sufrir mi ira. ¿Creéis que podéis destruirme a mí en mi reino? Aquí soy eterna. Eh... Me comeré vuestra luz y entumbaré vuestros huesos entre todas mis sombras. Verdaderamente tenemos tan poco poder aquí. Mientras luchemos a la nube en este reino, me temo que sí. Y sin embargo... Quizá no seamos capaces de destruirla. Quizá sea nuestra oportunidad para pararla. Si golpeamos ahora... Que la nube apenas puede mantener su forma... Quizá podamos... Eh... Romper el pacto de Zande. Sí. Y romper el puente entre la torre de cristal y este maldito lugar una vez por todas. Roberto, graja. Tenéis que huir. Eh... Tú y Doga... ¿Queréis quedaros aquí? Es una locura. Tenéis que volver con nosotros. Nadie puede salvar el mundo de la amenaza de la torre de cristal. Vaya. ¿Qué es esta tontería? ¿Tu sangre? Tú has ganado protección de la luz de sangre de Zande. Es el hijo de Zande. Graja, tía. Posee sangre real. Es por ello que el... Que el ojo real camina en tu línea. Vaya. Hasta la conclusión hemos llegado al principio. ¡Oh! La canción de Doga Yune. Este regalo que has heredado, graja, ha sido... Se te ha bendecido autoridad sobre la torre de cristal. Le han dado permisos de admin. Sí. He tenido... I had throw time good consume... No sé qué significa eso. Este hombre seguiría vivo. Su sangre, no sé qué. Bla, bla, bla. Algunas personas han... Te han puesto este regalo en tu línea. Y han utilizado toda la tecnología Alagán para hacerlo. Verdaderamente la torre de cristal no te reconoce como... No es como si te reconociera como Alagán. Pero... El ojo real mantiene una simple real. Eh... Within you dwells one feeble glitter. O sea, en ti... Me parece una pequeña... Un pequeño chispilla, ¿no? Sí. Que te ilumina la luz de la esperanza. A glimmer of hope. Pero... ¿Cómo yo debería usar esta luz? Por favor, decídmelo. Dame tu ojo. Tienes que tomar control de la torre de cristal. Compartiremos nuestra sangre contigo. De manera no sexual. Graja. Eh... Eh... A través de estos efectos serán efímeros. O sea, estos efectos serán efímeros. Pero... Mantendrán tu presencia Alagán dentro de ti. O algo así. Este es nuestro regalo para ti. Que debes completar tu destino. Con el ojo real... Estás ligado por destino a los Alag. Tu marcha en este viaje es enterrar las ambiciones de Zande del pasado. Ese fue el propósito de Dogayune. Lo que hemos llevado hasta el futuro. Sabiendo... Mientras la luz sobreviva en ti, nuestras almas permanecerán, incluso si nuestros cuerpos se pierden. El Alag van a palmar, vaya. Entiendes. Sí, por supuesto. No lo dudaba yo. Son clones de seres remanentes del pasado en busca de su viaje al destino, por supuesto, que vienen a palmar. Lo que podés decir es que no te puedes spoilear, Lore, porque no me lo sé. ¿No me puedes spoilear, Lore? Porque me lo salté. Ah. No sé qué pasa. Eres un... Eres un... Eres un... Un... Un terrorista. Es que por aquel entonces esto era mucho más tocho. Ahora han cortado diálogos y cosas. Eres... Eres un terrorista. ¡Oh! Ahora tiene los dos ojos rojos. El segundo Sharingan. Eh... Debes dejarnos también, Nero. Me temo que no hayamos podido cumplir tus expectaciones. Pero ¿por qué este tío está en modo fantasías? Parece un yoyo. Tengo que devolverte lo que es tuyo. Eh... Lo soltaste cuando nos defendías. Su brújula. Sí. Lo que ves es un instrumento... Lo que buscas con este instrumento quizá no sea posible, Nero. Pero... No te rindas. Hay muchos otros caminos que te esperan. Por supuesto que lo hacen. Estoy empezando a pensar que el hecho de ver a Nero así morado es porque... Es un bug visual, eh. Y que en realidad no debería verse así. No sé yo. Porque... Porque... Porque es... Porque es como muy raro. Nadie está haciendo ningún comentario al respecto de que Nero ahora mismo sea... Un ser de cristal oscuro, eh. A ver, antes habían dicho que la energía del... Del... Del plano este como que se había infiltrado en él. A lo mejor es... Sí, pero... Está muy chill, ¿no? No sé. Doga. Yune. Gracias. Nunca os olvidaremos. Ahora al respecto. Vayámonos de aquí. ¿Ves? Está chill. No escaparéis de mí, imprudentes niños de la luz. No, no escaparás a nosotros. Aquí... La... Los... Los... Subunidos cubiertos de sangre de gloria de Zande terminan. Aquí... La... 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 La chispa de luz. Eh... Crece. Entonces el... Puente... Entre los reinos es frágil... Por la anulación de la luz. Del pacto. Si esa luz muere... Estamos atrapados aquí. Rápido. Como se tropiceis es coño... Tirándose del puente... No... Nero, no. No me importas en demasía. Garaja, por el amor de dios. Déjalo, eh. Nero, no. Tienes que moverte. Dejadme. Roberto, vete. Dejad a garaja también. No os necesito. Si muero aquí será porque... Yo lo he decidido. He fallado en dominar la oscuridad. No sufriré... Mirando como un... Chico verde. Un chico verde. Como un chico verde... Domina la torre. Pues si es rojo. Acabas de aprender que está el tónico. Haz lo que quieras... Con ello. Pero... Recuérdame... Hijo de Alar. Soy Nero Tole Skaeva. El hombre que... 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 Sobrepasó a Alar y a Garland. Eso... Era lo que tú esperabas. Que la torre de cristal... Sea otra vez una... Una... Almenara para la humanidad. Vete, maldita sea. Recto. Tírale de la oreja. Pero si le da tiempo a salir. No sale porque no quiere. Debo moverme hacia delante. Aquí no es donde yo muero. Ah, vale. Ya se ha quitado la oscuridad. Pero, ¿cómo? Así que esos malditos clones... Lo hicieron al final de todo. Ahora, para adelante. No... No... A... Oh, tío... Cid, ¿verdad? ¡Ah! Me debes una, Nero. Cid cruzando una brecha espaciotemporal-dimensionada solo para poder chulearle a su camarada. En plan, ¿qué Nero sigue dentro? ¡Me asomo! Algún día algún aprendiz se va a quedar en mitad del umbral cuando se cierre. Estuvimos a punto. ¡Tan a punto! Y veremos una escena muy sangrienta. Yo quiero que eso no se dé algún día. No, no se puede. Porque es como que el umbral te... O sea, no es como una puerta que es abierta o cerrada. Es como que te absorbe con energía. Entonces, si te quedas en el medio... Es como que no se ve el horizonte. Si te quedas en el medio en el momento del cierre, te quedas al otro lado. Vale. No, no se puede... No es un todo nada. De hecho, aunque... O sea, realmente... Tú no ves como que cruzas un brazo y ese brazo desaparece. Es como que te ves caminar y caminar hacia una puerta y te ves como perderte poco a poco en esa puerta antes de llegar al otro lado. Estrictamente al mundo sí que es todo nada. Es en plan, o estás al otro lado o estás aquí. No puedes quedarte a medio camino. Pero a nivel visual, cuando una vez tú has... O sea, no se ve como que cruzas una pared transparente y tu brazo está en otro lado. No es como un... O sea, es como... que si estás en el límite en ese momento y se cierra... Realmente si estás en el límite la energía se cierra y desaparece y ya está. Y no... Y te quedas ahí en mitad del pórtico de piedra. Pero si estás un poco más allá, ya una vez se cierra la energía ya no te van a ver al otro lado. Te van a ver como cruzando a través. Además que te empujan, no te puedes quedar de pie al otro lado. O sea, digamos que una vez ya te haya empezado a empujar ya te queda. Pero no te puedes quedar en el medio. Es imposible. Claro, no es Stargate. No es Stargate. Hostia, Robert, ¿desde cuándo estás aquí? Estoy muteado. Me había ido a... por un yogur y cosas de esas y... Y bueno, estoy aquí desde que enero ha hecho cosas. Desde que enero... Hay alguien más en esta llamada y empezaba a salir gente yo, 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 yo. Bien podría haber sido un monólogo de Isabel Díaz Ayuso lo que ha dicho que era. Oh, esta canción muy bonita. Eh... Cuando la puerta del vacío empezó a cerrarse nunca me he sentido con menos poder en toda mi vida. ¿Ves? Isabel Díaz Ayuso. Pero este es Wedge. También. Eh... Estábamos corriendo como locos tratando de mantener la puerta abierta y entonces el jefe realmente se metió y nadó en ella. Pero... ¿Estáis todos bien? ¿Eh? ¿Dónde están Dogayune? ¿No? Están... Siempre que habla Roberto me imagino que es como Pepito Torba 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 Torbeto Pipiti Pau Pipiti Eto Torba Torbeto ¿Cómo se sabe? Literalmente como en Mar y Luis A ti Torba 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 Torbeto Oso Torpero Torba Torbeto Torba 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 Ya veo Les echaré menos, pero estoy contento Que hayan conseguido su propósito Nosotros que vivimos Tenemos que todavía estar aquí en la torre de cristal Pero ya no hay Nadie para sellarla Ya que más da Eso no es verdad, amigo Me han confiado su sangre De manera no sexual Ahora puedo controlar la torre de cristal Graja, sí, lo puedo ver en tus ojos Bien, entonces pongamos fin a esto Y sellemos la torre Todos efectúan un baile Entiendo tu instinto, Rambroes Pero por favor, danos un momento para descansar Estoy hasta los cojones Y Nero y Roecto acaban de salir de una larga batalla Por supuesto, por supuesto Tienes derecho a ello, vamos Dejemos este lugar Y tomamos un descanso reparador Nadie salvo tú podría haber Podría haberlo hecho bien en el mundo de los cojones De repente hablo en francés ¿Por qué? Sí, porque a veces no me apetece traducir Si la frase es muy larga La leo por encima y digo Vale, ya la he entendido Pero no sé traducirla Hay veces que se la pasan con los arcaísmos Sí, o sea La paso por encima y digo Blablabla Y digo Vale, la he entendido La he entendido Pero no sé traducirla ¿Has olvidado lo que yo deseaba? Sí, algo ha vuelto a mí Con dar la sangre real Y contemplar el verdadero valor Me ha recordado uno de mis deseos más profundos Pero no hablemos de esas cosas ahora Hablemos sin embargo De cuando Robert va a volver al umbral Este no es el lugar para ello Por favor sígueme Hay algo pequeñito que debo hacer antes La segunda vez que haces el mismo chiste Aún tiene gracia Y más se han pasado horas Claro Nunca he preguntado Nunca he pedido por un mejor camarada Si solo hubiera podido ser parte de tus aventuras Por más tiempo, Roberto Sin embargo El destino dicta Que tengo otro rol que hacer Un deseo escondido por milenios Y traído a la luz por la buena gente de Noa Ahora finalmente es mi momento de verlo realizado Vale Bueno, vamos a acabar esto para ya tenerlo hecho a la próxima Ah, ¿puedo transportarme? Bueno, sí Siempre será más rápido Hasta luego, Roberto Hasta luego Hasta luego No, que no me voy Ah, bueno Te vas tú, caco Adiós, caco ¿Te has ido o no te has ido? No, no Que te has ido en plan caminando Y estaba ya al lado Pero no viendo la cinemática en el stream Ah, vale De irte por las escaleras Perdón, perdón No, pero he pillado el cristal y me vuelvo volando Que es más rápido Sí, sí, tranqui Haz tu cosa feo Que yo esté aquí Sí, no, sí Ahora cuando termine la misión esta ya me lo dejo Me tengo que ir a cenar Ay Agradezco vuestra participación en esta mi aventura Siempre que quieras Yo ahora mismo estoy farmeándome las armas reliquias estas super tochas de Haz 25.000 putos millones de cosas y farmea como un animal Qué pereza Chaval Yo Todo lo que no sea misión principal Olvídate que yo haga nada de este juego Que no sea estrictamente historia Y el casino Cero Bueno, sí El casino porque quiero las cartas Pero que tampoco las voy a pillar todas O sea que da igual No puedo expresar No puedo expresar como de contento estoy de encontrarte, Roberto Gracias por haberte librado de la mierda de la oscuridad Descánsate Y tente libre del espectro de los halaganos Levi, se te ha colado un bot en el stream Se me ha colado un bot en el streaming Creo Es verdad Sí Bueno Bot o desgraciado Lo mismo mes Vale, pues ya está Porque la siguiente misión este que tiene El Pay in the Post Ah no, esto es otra movida Este ya tiene The Light of Hope With the look of final upon him Rambo Vale, sí Hay todavía una última misión Pero bueno, la haremos otro día Espera ¿Estás en streaming? Claro Y yo diciendo que Que si hay uso No sé qué Pero Pero mi streaming es un streaming libre Roberto Como Madrid Que no lo sabía Así que yo siempre estoy en streaming Cuando juego a esta cosa No, no, no Que va Pues Me temo que ahora las 500 personas ¿Te imaginas? Las 500 personas que me estaban viendo No, no había nadie Bueno Pues hala Un besito chicos Me voy a Retirar Que aprovechen las cosas Chaito Chau chau Chau